El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos, monitorea el volcán Cotopaxi. El coordinador zonal explica el estado del volcán en esta semana. Sí, en este sentido, todavía no hemos, digamos, cambiado los pronósticos a corto plazo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, que nos manifestaban que la actividad ha descendido, pero que tendríamos columnas de cenizas eventualmente de hasta máximo dos kilómetros. Si bien hubo una columna de ceniza hace, no recuerdo bien, creo que son dos semanas o tres, en la que hubo de tres kilómetros, no ha sido una constante, sino más bien la constante ha sido de 500, 1.000, 1.100, 1.500, que nos dan cuenta de que los pronósticos del geofísico se mantienen en los rangos que lo han manifestado el mes pasado. La institución recepta planes de emergencia cantonales para contrarrestar los desastres naturales, como la de una posible erupción del volcán Cotopaxi. Sí, bueno, nosotros al tener ya las cuatro oficinas técnicas en las provincias, tenemos personal que acompaña a los diferentes municipios. Actualmente estamos trabajando ya en la entrega final de lo que sería el plano de evacuación o mapa de evacuación en la ciudad de La Tacunga, que era el pilotaje donde lo estamos haciendo. A partir de aquello se van a comenzar a hacer las réplicas de Ensalcedo, Píllaro y Ambato, lo que corresponde a la coordinación zonal 3. El Instituto Geofísico igual también ha trabajado en un alcance, el modelamiento del flujo de la Ares en la parte de Tunguragua. También está trabajando y nos tiene que entregar ya de manera formal la modelación de caída de ceniza, porque ahora hemos tenido más información y con eso se ha hecho nuevas modelaciones. Entonces, información se está generando, se está entregando para que los municipios también lo vayan adecuando a los diferentes planes de respuesta. Hoy en la tarde el municipio de La Tacunga entrega al menos dos de tres planes que han estado construyendo. Uno es el plan de contingencia que explica cómo el municipio va a actuar, cuáles son las funciones y responsabilidades por área. El plan operativo, en cambio, es en este caso cómo se va a actuar ya en la parte de ejecución. Y están construyendo, todavía no tengo conocimiento si han entregado, pero es el plan de continuidad de servicios. En este caso es agua potable, me parece que también son energía eléctrica y otros servicios básicos que tiene que coordinar el municipio. Según Tucumbi, los planes los reciben actualizados. Cuando hablamos de modelamiento de ceniza, antes se tenía uno básico, ahora se va a tener uno más acorde a la realidad y tienen que otra vez revisar el plan y nuevamente actualizar. Sin embargo, la información base que les hemos pedido que tengan, lo han ido también generando una base de datos con el fin de, cuando se requiere actualizar, simplemente se genere el modelamiento diferente y no se requiere empezar de cero, que eso es lo importante. Respecto a los simulacros, ya se los ha realizado en las parroquias rurales, ahora hace falta en los cascos urbanos, que es responsabilidad de los municipios. En la parte urbana tiene otra dinámica, hemos entregado los insumos para que se planifique en la parte urbana, no quiere decir que no vamos a acompañar, pero sí que al ser una responsabilidad, de acuerdo al 140 del COTAT, lo tienen que liderar los diferentes municipios. Cerramos ejercicios de evacuación también en Ambato y Píllaro, entonces nos falta Salcedo en la parte rural, pero en Ambato y Píllaro también hemos acompañado, lo ha liderado el municipio de Ambato, lo ha liderado el municipio de Píllaro, y han tenido el soporte de la prefectura de Tunguragua para colocar señal ética, para adecuar vías, incluso para identificar canales de riego que se habrían afectado, entonces se han ido empatando en la provincia de Tunguragua. En este año se ha planificado hacer un simulacro nacional, para lo cual esperan que las nuevas autoridades asuman las funciones y planificar con las mismas. De una u otra administración, entonces, pero el simulacro nacional igual tiene que realizarse este año, para que podamos medir tanto los tiempos de reacción, los avances en temas de señal ética, de sirenas, de ejercicios de evacuación y otras acciones que hemos venido a realizar. 182 infraestructuras están identificadas para adecuarlos en albergues y se espera tomar las decisiones a medida que sea necesario. En la bodega estratégica, lo que son camas, lo que son colchones, que en esta época de lluvias también se han ido despechando las diferentes emergencias, pero nuevamente estamos haciendo un proceso para, digamos, recobrar ese equipo que teníamos y entregamos, y nuevamente tener el stock, digamos, lleno en la coordinación zonal 3.